¡Ahhh! No me lo puedo creer. Tal como nos tiene acostumbrados, la gala Los People's Choice Awards ya dio la lista de nominados que estarán en esta gala, figurando Perú en una de las categorías representado por la modelo Alondra García Miró. Evidentemente, mi pregunta es ahorita. Bueno, le diría guíame para hacer las cosas cada vez mejor, para darme una proversión, siempre siendo la misma, sin perderme en el intento. Todo cabe indicar que la influencer más querida a nivel internacional sería Alondra García, quien actualmente es figura de prestigiosas marcas y ahora se suma un logro más en su nominación a Mejor Influencer Latina del Año. ¡Ahhh! No me lo puedo creer, perdónenme, pero bueno, esta era la noticia que les tenía que contar el otro día, pero le dije que les iba a contar esta semana. Yo ya sabía de esta noticia hace un tiempito, pero me habían dicho que era súper confidencial y que no podía decir nada. Ya se imaginarán cómo tenía acá la noticia en la punta de la lengua para contarles a todos, pero bueno. La también empresaria estaría compitiendo en esta categoría junto a Dani Valle, Kel Calderón, Laura Sánchez, Luz Carreiro, Sujin Kim y otros rostros más. Este es el mejor show para la gente, por la gente. Es porque de ti, la fama. Alondra García vendría a ser la segunda peruana nominada en esta categoría, ya que recordemos que el año pasado estuvo Flavia Laos, quien se llevó el título. Esperemos que la influencer también cuente con el mismo apoyo. Cada esfuerzo tiene su recompensa, me siento súper afortunada de representar a mi país, así que los invito a votar.